empate no, no es alargue joder juego de 10 a 7 de 5 temporadas la concha de la lola que grande es Fabián el amarejo es un enfermo porque tenian pase y fase al segundo a mi no se que dice si boludo si boludo no se quien era creo que era el bot de Fede se fue a la primera parte no, no, no vamos la puta madre, 4 puntos importantisimos uno que llevo la madre